Son 10 los diputados que tiene Mendoza, de los cuales 2 fueron los que entraron en este decidir no votar y no acompañar la sesión. Uno de ellos justamente tiene que ver con Alejandro Abrán, con quien estamos en contacto en este momento por teléfono. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Ezequiel y Ana Belén los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Hola? Sí, hola. Diputado, ¿nos escucha? Sí, ahí la escucho. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va usted? Bueno, cuéntenos respecto a esta decisión en el marco justamente de esta votación por el desafuero para Julio De Vido, que finalmente terminó sucediendo de esta manera. Bueno, a ver, la... ...una y el corte político otra. A ver, nosotros entendemos que acá está habiendo claramente una persecución judicial y política de muchos dirigentes de la oposición. En concreto, de nuestro espacio, fundado en qué? En que necesita el gobierno una oposición blanda, una oposición castigada, una oposición disminuida para poder implementar los paquetes de leyes que nos van a mandar seguramente la próxima semana. Esto es flexibilización laboral, esto es reforma impositiva y reforma del régimen previsional. Entonces, creemos que en esto, a ver, necesitan, por un lado, gremialismo débil y una oposición prácticamente inexistente. Entonces, han apelado a este tipo de cosas que son realmente, digo, una persecución, porque no solamente por este objetivo, sino también de cómo se tratan los temas o cuál es la barra judicial. Hace un par de días podíamos escuchar que al primo de Macri lo habían imputado por ocho millones de dólares, escribió un concepto de lavado de dinero y hoy vemos que hay un sobreseguimiento. El mismo hecho en un dirigente nuestro sería motivo de cárcel. Entonces, evidentemente, no hay una barra en la justicia y no es que haya jueces malos. Bueno, hay jueces que le están obedeciendo al gobierno en función de los intereses políticos que tiene. Por otra parte, entendemos que las resoluciones, tanto del juez Rodríguez como del juez Bonadio, no estaban firmes. Es decir, estaban apeladas o con recursos de revocatoria. Por lo tanto, el pedido que hace el diputado de Vido de 15 días para que se resuelvan esas revocatorias y las resoluciones quedan firmes, entendíamos que tenía color jurídico para poder haber hecho esa sesión 15 días después y no que tal vez alguna resolución de esas dentro de unos días se den vueltas y quedar prácticamente con un papelón dentro de la Cámara de Diputados con resoluciones que luego se cambian. Pero lo más grave, digamos, desde lo jurídico, es que, a ver, el diputado de Vido, hay dos causales para que uno lo detengan, digamos, con una prisión preventiva. Una es que haya peligro de fuga del imputado y la otra es que el imputado pueda entorpecer la investigación. El primer caso no se dio, no se alegó en los pedidos, los fundamentos que nos dieron los magistrados para proceder al desafuero. Es decir, los magistrados entendían que no había peligro de fuga. De hecho, de Vido se presentó en todas las requisitorias que se le ha hecho a través de la justicia, ayer mismo lo pudimos ver, que voluntariamente se presentó en tribunales. Y la otra causal, que es en la que se fundan los jueces, en que podría entorpecer la investigación, dada su condición de diputado y que era presidente en esa condición de la Comisión de Energía. Bueno, en este caso el diputado se pidió una licencia como legislador y renunció a la Comisión de Energía. Es decir, que los dos supuestos fácticos por los cuales el diputado podría, o podría porque es un potencial, porque no hay ningún elemento probatorio que así lo indique, pero ese podría desaparece. Desaparece porque ya el diputado no está ni en el ejercicio del cargo ni en el ejercicio de la presidencia de la Comisión de Energía. Entonces desaparecidos los supuestos por los cuales podría el diputado haber entorpecido la investigación, no tiene ningún sentido, ni el desafuero ni la detención del mismo. Esto es clarísimo, es clarísimo. Por otra parte, por otra parte, tengamos en cuenta que el juez Rodríguez cuando analiza la causa no encuentra motivos para detener a Debido. La Cámara saca este argumento muy débil que acabo de decir de que como es diputado y presidente de una comisión podría obstaculizar la causa. Es decir, que el juez Rodríguez, se han llenado mucho la boca dos magistrados. Uno de los magistrados está actuando por un mandato de una Cámara que la composición de la Cámara, hay que observar quiénes son esos jueces para luego sacar las conclusiones. Y el otro juez, que es ya el consabido y bienemérito Bonadio, que sabemos que es un juez prácticamente militante del PRO, que se cuelga de la disposición de la Cámara para pedir también un desafuero del diputado. Es decir, estamos ante una asociación de muchísima gravedad institucional y democrática. Estamos metiendo presos a una persona sin que haya una causa suficiente para que se sea. Estamos violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, la doctrina de la Corte que es pacífica a partir del caso de Díaz de Zones, en tratados internacionales, porque el único motivo, una vez que el diputado renuncia a la presidencia y a la comisión y pide licencia en la Cámara, lo único que queda es quererlo meter preso, nada más. El único objetivo es quererlo meter preso y con este sentido, disciplinar a la oposición para que el que se haga el loco, hacemos una causa, si no existe motivo, si hay algún motivo lo aceleramos para que tengan un Congreso afín a las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. Hasta acá, diputado, lo hemos escuchado brindar algunos argumentos de por qué no debería estar preso en este momento Julio De Vido, pero sin embargo, digamos, hay una causa por la que se lo está investigando que va mucho más allá, de lo cual no es un dato menor que este preso, está claro, pero va mucho más allá de esta decisión que se ha tomado en este momento de la prisión preventiva. En el marco de la causa por la que se lo investiga, ¿cuál es también su posición al respecto? No, bueno, esa es la cuestión que tendrá que determinar la justicia. A ver, yo estoy hablando del hecho concreto del desafuero y de la detención preventiva, de la prisión preventiva que se le da en esta causa. A ver, la cuestión de fondo no está sometida ni siquiera a estudios y a discusión por parte del Parlamento, porque si no estaríamos ahí, sí, invadiendo competencias. Pero hay que investigarlo, investiguenlo, todo lo que se tenga que investigar, la investigación más profunda que se tenga que hacer, que de hecho se está haciendo. Y el hecho de que uno sea diputado no quiere decir que no te puedan investigar, por el contrario. Se pueden hacer todos los actos procesales que sean necesarios. Te piden el desafuero únicamente cuando vas a tener una sentencia y es condenatoria. O cuando no concurrís a la justicia, comparecés, o cuando tenés un delito infragante. Pero en este caso se lo puede investigar perfectamente. El fondo de la cuestión, si es culpable, si es inocente, no lo puedo determinar yo ni ustedes. O sea, eso es una manera estrictamente judicial. Diputado, respecto, también se habló a la fragmentación que hay en lo que tiene que ver justamente con el Frente para la Victoria, con el bloque del Frente para la Victoria, y que quizás esa también había sido una de las decisiones de no bajar al recinto. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo se encuentra el bloque del Frente para la Victoria a nivel diputados de la Nación? Bueno, de hecho bajaron cuatro legisladores. La diputada Soria ya nos había manifestado que hasta por una cuestión electoral no quería pagar algún costo político, que significa no comprecer o votar en contra del desafuero, que lo manifestó en la campaña de ella, la entendimos, bajó y votó. Después hubo creo que una diputada de Chubut, que planteó lo mismo, y después un diputado de Córdoba, que no es estrictamente del Frente para la Victoria, es aliado, el diputado Pereira, que es del partido Forja. Él dijo que iba a bajar, se iba a abstener, pero quería dar los fundamentos en el recinto. Bueno, digamos, el bloque no es un sistema militar de una cárcel, cada uno tiene la libertad para poder hacerlo. Ahora la diputada Soria sigue perteneciendo a nuestro bloque, como la diputada de Chubut, el diputado de Córdoba. O sea, no ha habido una fractura del bloque, por eso. Bien. Para entender nosotros también las normas por allí que se respetan en la Cámara de Diputados, ¿qué pasa con la banca de Julio David en este momento? ¿Ingresa su...? Sí, él sigue siendo diputado. Se le han quitado los fueros, sigue siendo diputado. No ha habido una destitución del diputado. Pero digo, por ahí es una banca menos, pensando en cualquier votación de un proyecto con la que podría contar a favor del Frente Permanente. Sí, eso sería una cuestión de hacer ese análisis. Yo, por ejemplo, antes de tomarse la decisión definitiva, decía, bueno, que renuncie debido o que haga una renuncia a los fueros. Y bien los fueros son de la Cámara, no son individuales, es un mensaje político. ¿Cierto? Entonces nosotros en ese caso sí aceptaríamos la renuncia o acompañaríamos el desafuero del legislador, pero por una petición del legislador y no por un capricho infundado de una Cámara o de un juez que es totalmente adicto al gobierno. Estoy hablando de Bonavio, no es Rodríguez. Rodríguez hago la salida porque me parece que es un juez muy correcto y en su momento tuvo una opinión muy imparcial que costó que la Cámara los retara. Pero sí, a los términos numéricos, obviamente que sería conveniente que haya un nuevo legislador en ese caso. Ahora, también les repito, las resoluciones no están firmes de los jueces tanto de Rodríguez como de Bonavio. Por lo tanto, puede haber una revisión tanto de la prisión preventiva y en cuyo caso del desafuero, con lo cual el diputado podría volver a ejercer sus funciones. Por último, diputado, ¿tenía o tiene una relación relativamente estrecha con Julio De Vido? No, 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 no. Yo fui intendente, tuve algunos viajes a Buenos Aires conjuntamente con motivo de sus funciones. En seis años me lo he atendido dos veces. Y después la relación que uno pudo hacer en este tiempo que hemos compartido en el Congreso. No es una relación normal, diría, para el tiempo compartido en el Congreso y las dos o tres veces que habrá estado en Buenos Aires por situaciones institucionales o administrativas con él. Pero acá lo grave de esto es que, más allá de los vericuestos legales, que pueden haber opiniones encontradas, lo grave de esto es que hay una clara intención del gobierno, decirlo como se dice en el campo, de sosegar a la oposición con calabozo, con carpeta, con amenaza, con miedo y, si es necesario, con represión. Si no, de ninguna otra manera podría sacar el gobierno leyes como la flexibilización laboral o la modificación del sistema jubilatorio, que es una vuelta parcial a la FJP con su edad jubilatoria. Parece que ese tipo de bagaje de leyes es el pueblo argentino, con quienes los representen en forma organizada no podrían salir nunca. Pero bueno, el movimiento obrero, los sindicalistas, están sufriendo la misma situación. Quizás por alguno, como el Pata Medina, estigmatizan a todos y, bueno, les generan temor para poder oponerse o no. Entonces, también se fragmenta. Los sindicalistas están fragmentados y quizás pueda avanzar el gobierno con este paquete de leyes que sirven en realidad para que los empresarios, los grandes empresarios, ¿no? Ganen más plata y, digamos, y el Estado Nacional pueda achicar algunos rojos que ha generado por sus propias decisiones. Ha bajado impuestos, ha eliminado retenciones, ha dado comisiones bancarias, bueno, un montón de cosas que, bueno, si uno le va a la edad jubilatoria, obviamente que la gente, en vez de que se jubilaba a los 65, se va a jubilar a los 67, a los 70, el Estado no tiene que desembolsar esos fondos anticipadamente, lo cual le permite pagar deuda externa o tomar endeudamiento y tener cómo pagarnos. Pero acá lo cierto es que el endeudamiento va a seguir y, bueno, estas cosas van a seguir, los ajustes van a seguir y la quita de derechos va a seguir. Entonces, bueno, ante esto es necesario que la oposición esté sosegada, dominada o complaciente y que haya un movimiento obrero cuando menos fragmentado para poder implicar estos planes económicos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, diputado, por este contacto telefónico. Gracias, muy amable a ustedes. Bueno, así escuchábamos entonces la palabra del diputado Alejandro Abram, uno de los dos diputados mendocinos. Hacemos referencia también a Guillermo Carmona, que junto con todo el bloque del Frente para la Victoria, decidieron abstenerse a votar, salvando, por supuesto, estos cuatro diputados que finalmente bajaron y dieron su opinión.